Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa, Apropiaciones. Nos acompañan tres mujeres artistas. La primera es Lucía Vidales, que tengo aquí a mi derecha. Voy a leer un poco de su currículum. Ella nació en la Ciudad de México en el 86. Es egresada de la Esmeralda, licenciatura de artes plásticas y visuales con mención honorífica y también del United World College de Hong Kong. Estudió la maestría en artes visuales en la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el posgrado de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Obtuvo primer premio de adquisición en el 33 Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes. Fue seleccionada en la novena Bienal Alfredo Salce. Obtuvo el primer premio de adquisición Arte Lumen de la primera edición. Fue becaria de Jóvenes Caldores del Fonca en 2011. Ha expuesto individualmente en seis ocasiones y participado en más de 30 exposiciones colectivas en México, España, Japón, Hong Kong, China, que no es lo mismo, Estados Unidos, Ecuador, Buenos Aires y Munich. Participa activamente en el movimiento social. Se ha desempeñado como docente en espacios independientes e instituciones como la Esmeralda. Actualmente es profesora de la UAM Azcapotzalco. Es autora de artículos en libros, revistas y publicaciones independientes y arbitradas, como la del CENIDIAP. Ha impartido ponencias nacionales e internacionales en torno al arte y la pintura. Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Biblioteca de Arte Robert B. Haas, Family, en la Universidad de Yale, Biblioteca de Arte de la Universidad de Harvard, Universidad de Stanford, entre otras. Por favor, Lucía. Pues, como decía Madriz, yo soy artista visual, pero además de eso, participo en otro tipo de prácticas comunitarias y colectivas. Y lo que les voy a presentar ahorita es parte de ese trabajo. Entonces, no es solo mío, hay tal vez por ahí algunos compañeros que también participaron en eso. Es parte de una historia muy larga de la que me siento honrada de formar parte. Imagina unas tierras deshabitadas, olvidadas de la mano del dios, del dios del dinero, casi por casualidad o por ineptitud, donde el progreso y las carreteras no llegaron. Pues sí, el capital tiene límites y en 1970 no había llegado al Pedregal de Coyoacán. Imagina lejos, un pueblo en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato. Sin chamba, los sueños crecen, la familia y no hay con qué ni pa' dónde. Pero un día, ríos de gente, miles, conquistan las tierras alejadas de la mano del dios. En medio de piedra negra, víboras, alacranes. No se puede ni bien caminar. Todo lleno de hoyos, cuevas, piedras filosas, como los primeros hombres. Es 1971 y es la toma de tierras más grande que ha visto Latinoamérica. ¿Pero qué hace muro un muro? Parece obvio, aquí en este edificio declarado Patrimonio Nacional, diseñado por Legorreta, arquitecto del régimen priista y construido por el Salinato, que entre otras cosas esperaba que olvidáramos las más de 6.000 cintas quemadas en 1982, en lo que esto era antes los estudios Churbusco, y protegido en su tiempo también por muros, aunque indefensos a las llamas del fuego. Aquí es obvio, o no tanto, que es un muro. ¿Y cuál fue su fuerza? ¿Cuál es su fuerza? Su función. Pero en las tierras alejadas de la mano del dios, del dinero, no es nada obvio. ¿Un muro se hace para dar protección? ¿Para la supervivencia? ¿O es en cambio su dereza lo que lo hace muro? ¿Su hacer propiedad privada? ¿Escluir al otro como en esa línea que divide a México de los Estados Unidos? ¿Como en Palestina? ¿O es su capacidad de mantener lejos a los cuerpos, como en ese gran muro invisible de minas que dividen en dos la nación saharauí? ¿Es su capacidad de contener la invasión enemiga lo que lo hace muro? ¿Son muros todos los muros? Porque también los muros son lucha de clases, historia. ¿Cómo pensar en murales cuando no se tiene casa, edificio, palacio, museo? ¿Cuando no hay acceso a la vivienda, a un muro propio, que cobije, que resguarde, que divida? ¿Pensar en murales cuando no hay muros, ni agua, ni luz? Como decía una manta que llevaron los colonos de Santo Domingo al Zócalo. La falta de servicios es la expresión más acabada de la injusticia social. Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de mural, de latín muralis, 1. Adjetivo perteneciente y relativo al muro. 2. Adjetivo, dicho de una cosa que extendida ocupa una buena parte de la pared de un muro. Definición de muro, de latín murus. 1. Pared o tapia. 2. Muralla. Definición de pared, de latín paries etis. 1. Obra de albañilería vertical que cierra o limita un espacio. 2. Placa de cualquier material con que se divide o cierra un espacio. Una casucha miserable con paredes de paja. Es el ejemplo. 3. Superficie lateral de un cuerpo. 4. Superficie plana y alta que forman las cebadas y los trigos cuando están bastante crecidos y cerrados. 5. Conjunto de cosas o personas que se aprietan o unen estrechamente. Así los primeros muros en Santo Domingo no eran de ladrillo, cemento o estructuras de vigas y aquella ingeniería arquitectónica a la que solemos llamar un muro. 5. Eran cuevas de piedra. Vivieron también en cuevas los primeros pobladores del Pedregal de Coyoacán, ya entrados los años 70. Sus muros fueron también cartones, una manta sobre un pirul. Otros tantos eran transparentes. Una cuerda palabrada sobre los lindes de un terreno. Un de aquí no me mueven ni muerto con machete en mano. Un montón de piedras, un alambre, un deseo. Aún ni siquiera una lámina de cartón. Antes de ser construidos, alzados los muros, fueron soñados bajo la lluvia, bajo el rayo, en medio del lodazal, en la cueva, a la luz de las velas. Muchos fueron levantados una y otra vez, algunos derrumbados por el fuego que fácil quema el cartón, y una y otra vez en incendios, a veces accidentales, a veces producidos. Muchos muros fueron también destruidos por los soldados que adentraban a las familias para que dejaran sus terrenos a inmobiliarias que ahora regresan a gentrificar con otros nombres. Por eso cada muro no es solo eso, sino todos los que cayeron antes de él, los que no llegaron a ser. Es los huecos que tuvieron que rellenarse en la faena por mujeres y niños. Son el picar piedra, el venir de lejos, el defender un espacio para una vivienda digna. Los primeros murales de Santo Domingo eran sobre la tierra, líneas de cal para marcar los lotes, antes de que se alzaran los muros verticales. Luego los números de los lotes sobre las paredes de cartón a la vista de todos. Eran el signo necesario que los reconocía y daba cuenta de su legitimidad. Los primeros trazos de un pueblo, antes de que hubiera calles y nombres de las calles, estaban los lotes dispersos. No fue fácil, muchos lotificaron una y otra vez, muchos pagaron varias veces por escrituras que el gobierno no reconocía o sigue sin reconocer. El simple número marcado sobre el muro de cada lote daba cuenta de una lucha, de una historia, aunque el muro fuera de lámina, de cartón o más tarde de tabique por medio de la autoconstrucción. Los primeros murales pintados con cal en las casitas. Esa marca, en apariencia banal, tiene en Santo Domingo una intención que no es estética ni artística, pero guarda una significación política y territorial. Crea identidad y una identidad que se defiende con la vida, contra la inmobiliaria, contra el soldado. El mural nace en Santo Domingo de la necesidad del muro, pero en este caso no cualquier muro. No todos los muros son iguales. Está en cambio el muro de Privanza, conocido en la colonia como el muro de Berlín, que divide Coyoacán sobre el eje 10 a la colonia de Santo Domingo de la zona más adinerada. Un muro largo, custodiado por policías y una pluma, y que también tiene su mural que lo designa como zona privada. No cabe en este caso hablar desde las categorías y problemáticas tradicionales de la estética o la historia del arte para los muralismos. Si debe o no el muro hacerse en función de la arquitectura, si es o no decorativo, si la textura y materiales del muro deben ser lisos, absorbentes, durables, de mármol, etc. En un primer momento, los muros de Santo Domingo daban voz a los intereses y preocupaciones propias de la comunidad. Algunas doñas cuentan que la primera pinta, además del marcaje de los lotes, se hizo sobre un muro de ladrillo en el que antes era la calle de las promesas, porque ahí era donde iban los políticos a prometerles cosas a los colonos, y ahora se llama la calle de Sochiapan, donde está la escuela. Ahí fue una de las primeras paradas de camión en la colonia que entraba a los años 70. La pinta decía no al alza del transporte, y curiosamente reapareció en el 2006 cuando una coordinación de colectivos organizados limpió la barda para la realización de un mural comunitario que utilizó, aunque adaptado, el método creado por Chico Valdés para la comunidad de Tarniperla en Chiapas. Pero las mantas, esos murales transportables, según Siqueiros, aparecen como la primera producción gráfica y visual antes de que se pinten otro tipo de imágenes sobre el muro. Esas mantas expresaban las demandas de los colonos, y algunas de ellas incluían imágenes que los identificaban, como la mujer con los aguantadores, el hombre picando piedra y su contraparte, las ratas representando la rapiña de los políticos. Se formaron también talleres de serigrafía, esa gráfica popular heredada por el movimiento del 68. En Santo Domingo, los murales no son un regalo del artista al mundo, sino un signo de aquello que es digno y necesario para vivir. Son también de y para la comunidad, una construcción colectiva de memoria histórica o un signo solidario, de denuncia o apoyo que no busca ser efímero ni tener una recompensa monetaria o de prestigio, sino permanecer a la vista de todos en la calle. Tomar las calles en Santo Domingo no es solamente pintar un muro, es hacer visualmente evidente lo comunitario que ya de por sí construyó el muro, y es en ese sentido la condición de posibilidad del mural. Santo Domingo nos invita a repensar esas categorías que estableció la crítica a la economía política como la base necesaria para la producción de subjetividades. En este caso, me atrevería a decir que es subjetividad comunitaria la que hace posible la construcción material de los medios de producción necesarios para la realización de un mural en Santo Domingo. En otras palabras, el mural nace porque la comunidad así lo quiere, así lo imagina, así lo pide. En el Pedregal también se han pintado sobre el asfalto y es común cerrar la calle para hacer fiestas, marchas dentro de la colonia, asambleas, sonideros, etcétera. Algunos de ellos organizados de manera comunitaria mediante la organización, la cooperacha acompañando la vida y nacimiento de los murales. Por eso son indispensables los murales de todo, inseparables, perdón, los murales de todo lo que los rodea, los hace posible si les da sentido, la faena, la comida comunitaria, las tocadas, la resistencia, en fin, la cultura de los colonos y la que cada uno traía de su lugar de origen, como la forma asamblearia, los bailes regionales, la banda de Oaxaca y otras tantas formas culturales que se practican hasta la fecha en las calles de manera cotidiana. La escuelita es el lugar que tiene el mural más longevo de Santo Domingo, cuya primera versión fue quemada por un lugar teniente que andaba armado y a caballo y hasta los nacos le hicieron una canción que se solidarizaba con el esfuerzo de cientos de familias pobres que hicieron sin el gobierno su propia escuela. El canalla del chino quemó la escuela, pero ya todos juntos vamos a levantarla, decía la rola. Doña Philly cuenta que para construir la escuelita Emiliano Zapata, que ahora conocemos, cada familia iba dando un ladrillo y así poco a poco se construyeron, hasta donde yo sé, tres escuelas de la comunidad. Y en ello participaron también estudiantes de la UNAM, el co-gobierno de arquitectura y algunos artistas intelectuales solidarios como Daniel Manrique de Tepito Arteacá, que luego hizo un gran mural en el centro de la escuelita y pintó varios cuadros que cuentan la historia de la colonia y que ahora se encuentran en una pequeña galería interna de la escuelita. Durante los años 80 y 90 se hicieron murales y pintas que conformaban la identidad de las bandas, los nombres de cada grupo, los nombres de los que morían por drogas o por enfrentamientos para que no se olvidaran. Los otros territorios que se fueron conformando de manera violenta dentro del Pedregal como consecuencia de la exclusión del sistema. También en 1992 se pintaron murales por los 500 años y a partir de 1994 en solidaridad con el movimiento zapatista y otras causas sociales. Varias veces se han realizado murales, pintas y grafitis con el objetivo de fortalecer el tejido comunitario y la historia de Santo Domingo. Otro de ellos realizado en el 2007 a partir de la coordinación de distintos colectivos vecinales y estudiantiles con apoyo de las comunidades eclesiales de base, vecinos y vecinas, desde fuera de las instituciones o partidos y siempre de manera autogestiva, sin pedirle un peso a nadie. Se partió de la metodología utilizada por Checo Valdés en Chiapas para hacer murales comunitarios en las comunidades zapatistas y se realizó un mural de 40 metros de largo que contaba la historia de la colonia desde la invasión de tierras, pasando por la autoconstrucción, las faenas, la época de las bandas hasta llegar a la actualidad. El mural comunitario está mediado por la palabra que nombra, la demanda. La asamblea es el espacio para ponernos de acuerdo sobre de qué, cómo y dónde hacer el mural. No es el artista el que decide qué y cómo se pinta. No es una institución y sus burocratas quienes otorgan los espacios y recursos, sino la comunidad la que se autogestiona. La conformación del boceto pasa por la discusión colectiva. La asamblea, el acuerdo. No viene de un imaginario individual. Existe un imaginario compartido de símbolos locales que incluyen también a los animales nativos de los pedregales. El pirul, el pico, la pala, el levantador, pasando por los cables de luz que implican el esfuerzo que costó tener acceso a ese servicio. Los chavos van a sentados en las calles y sin duda las piedras volcánicas que son el corazón de la colonia. Y como dice doña Philly, son piedras preciosas, pero también son armas que lanzamos contra nuestros enemigos. Cuando se trata de hacer murales sobre la colonia, no falta quien proponga que aparezca la imagen de una mujer con los aguantadores o de los niños acarreando tierra en botecitos. Sin embargo, ese imaginario se ha ido perdiendo hacia las nuevas generaciones. Es por eso que el mural adquiere una función de preservación de la memoria y conformación de identidades compartidas. Dice un testimonio de una señora que se llama Adelina, así como ve a esos jóvenes sudando, nosotras también agarrábamos la cuña y el marro y a romper piedra. Después nos dolía todo esto, se nos abrían las llagas en las manos, sangrábamos. Qué bueno que tenemos todas estas pinturas, todas estas fotografías, todos estos documentos para que no se nos olvide. Fueron días de levantarse muy temprano para conseguir agua en la bomba de la Jusco, porque si no moríamos de sed. Estaba recuperándome de cuatro operaciones y así chiquitos mandaba yo a mis hijos a carrear el agua con sus botes. De manera paralela a la realización del mural que duró más de dos meses entre sus planeación, la limpieza de la pared y la pinta, se realizaron proyecciones sobre el muro en proceso de pintarse que hablaban sobre la historia de la colonia, pláticas, recopilación de testimonios, convivio, etcétera, todo en las calles. En el 2006 vinieron compañeros de la APO, la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, a realizar pintas, murales, talleres y compartir la lucha que estaban dando allá junto con el magisterio y estableciendo lazos Oaxaca-Distrito Federal. A partir de los propios vecinos que migraron hace tiempo de Oaxaca a la ciudad. En esos casos, la lucha de Oaxaca se hizo presente también en los muros de Santo Domingo y hay tanto pintas como lazos entre compañeros que duran hasta la fecha. No pudimos hacer mucho caso al Manuel de Diego Rivera sobre cómo hacer la pintura de cal, de las tres semanas mínimas para apagarla y de la cantidad de mármol o piedra que debe llevar la base para un fresco. No pudimos, no había tiempo. Usamos la cal casi sin apagar, mezclada con opal para pintar sobre los muros de piedra volcánica, fuera ejército de Oaxaca o viva la APO y dibujar de manera muy sencilla algunos signos reconocibles. Ratas, estrellas, puños, mujeres, niños, encapuchados, etcétera. Todo en chinga y cuidándonos de no ser vistos por la policía. Pero ahí siguen varios de esos trazos, algunos tapados por grafitis más recientes. La comunidad pedregales por Ayotzinapa se formó en la necesidad de organizarnos y responder ante los hechos de Iguala del 25 y 26 de septiembre del 2014. Algunos vecinos ya habían realizado acciones en solidaridad, pero era necesario organizarse más allá de las marchas. Dentro de esa organización surgió una vez más la necesidad de usar los muros para dar cuenta de la indignación ante la injusticia y la impunidad, por lo que se organizó la pinta de varios murales. Se planteó la necesidad de la memoria histórica, de la denuncia, de hacer constancia de que en el barrio también se buscan los 43 y, por otro lado, que no estamos con los partidos políticos, cómplices todos de la desaparición de los normalistas y de la situación de impunidad que vive el país, donde hay miles de desaparecidos y asesinatos y que además llenan los muros y calles de sus pintas y contaminación con problemas que nunca cumplan. Ahí participaron vecinos también de la Ruiz Cortines, la Colonia Jusco, Santa Úrsula y estudiantes de la UNAM. Luego, la práctica muralera se corrió a la Magdalena Contreras, Xochimilco y Iztapalapa. Todos querían sus murales y, por supuesto, hubo los que se hicieron por invitación de los normalistas en los muros de la Escuela Normal Rural Isidro Burkoso. Se han pintado más de 28 murales por justicia para Ayotzinapa en la Colonia, en la región sur, norte y centro de Santo Domingo. La Iglesia de la Resurrección no es una iglesia tradicional. Históricamente ha dado cabida la voz de los colonos que la conformaron y la lucha por la justicia desde las comunidades eclesiales de base. Siempre está llena de grafitis que hacen los jóvenes, dando color a la historia y a las demandas sociales. Su larga fachada está pintada con 10 murales que enarbolan la lucha por la defensa del territorio, la construcción de comunidad en la colonia, la búsqueda de justicia por Ayotzinapa y la denuncia al estado asesino. En ellos participaron vecinos de la colonia, estudiantes de arte de la UNAM y compañeros de otras partes de la ciudad y del estado de Hidalgo. Hay muchas historias de los murales que se hicieron por Ayotzinapa y cómo se fueron tejiendo lazos de solidaridad, historias de cada terreno, de cada ladrillo, cada muro, de las familias que habitan esos muros y de los murales. También hay historias de lo que fallamos, de todo lo que falta por contar y las formas en que se han intentado dar color a la historia, pero no ha salido. Hubo veces que muralistas invitados nos dejaron plantados con todo y la comida hecha. Se perdieron del caldo de hongos, las calabacitas y el mole preparados por la mamá de José y Male. Aprendimos a no confiar siempre en los artistas que andan en su rollo, pero la comunidad dijo que con o sin artistas igual salían los murales. Los del telar prestaron el proyector y así proyectando el boceto se vio que nos podían salir chingones unos trazos. Queríamos dibujar como García Bustos, aunque la banda dijera que no sabía pintar. Para pintar un muro de la casa de don Gabriel, elegimos la imagen de Guerrero, el independentista junto a la de Zapata, con ese gesto demandante del grabado de Bustos que Gabriel había tenido en un cartelito desde su infancia y le recordaba a su papá. Y a todos nos confrontaba con nuestro propio egoísmo. Medio a la carrera, pintamos de noche. Unos pintaban, otros cotorreaban con un pulquito, una cervecita, un café, pasándola y haciendo correcciones, fondeando, pasando el agua, mientras los nietecitos de don Gabriel que nos hablaban en mixteco, corrían de un lado al otro persiguiendo a la dorotea. Ni siquiera la lluvia nos paró, porque con tal de tener el mural para cuando llegaran los padres y un poquito de ingenio, rápido la banda sacó los hules para cubrir el proyector, el muro y seguir dándole bajo la lluvia y esa luz improvisada colgada del poste. Unas fueron ocurrencias apoyadas por la solidaridad y el compañerismo. Otros murales vienen de lejos y fueron pensados y repensados, como el que estén a Guanusco y convoca a los que vinieron de Guerrero y viven en esa calle y que al igual que José Carlos y Omar, desaparecidos en Iguala, son costeños y comparten tradiciones como el baile del macho mula, ese hombre vestido de mujer que se burla del casicazgo, o el baile de los diablos y otros bailes y signos con raíces africanas e indígenas ñamkú en ñumbra. Cuando fue la inauguración, se hicieron los tamales de Guerrero que llevan una pieza de pollo completa y una salsa riquísima parecida a la del michote. Hubo también el pozolé típico, las doñas con la banda de sus pinches se rifaron organizando no sé cuántas hoyotas de comida para que nadie le faltara y todo salió de la coperacha, unos llevaban refrescos, tostadas y así se armó el convivio, que no era festejo, pero sí celebraba la vida, junto con los padres de los normalistas, también costeños, bajo la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos. La relevancia de estos murales no reside como ocurriera con el movimiento del muralismo mexicano en la conformación identitaria ideológica de un pueblo identificado con una nación y proyectado internacionalmente como parte relevante de las vanguardias del siglo XX, o por sus aportes técnicos y conceptuales en el sentido tradicional de los términos, sino por el contrario, como respuesta a una necesidad local por conformar signos para la memoria. Realizados en distintas técnicas como el stencil, la pistola de aire, el aerosol, la brocha, el rodillo, la improvisación, para reconfigurar estéticamente sus propios espacios cotidianos, configurando y defendiendo un territorio por sí mismos. No es el artista el que retrata y da cuenta de la comunidad, sino la comunidad que se hace a sí misma, sin pasar por una mediación, por más positiva que ésta pueda ser. Caso de Santo Domingo. Ahora la comunidad se enfrenta a otro reto como tantos otros barrios de la ciudad y regiones del país, la gentrificación, cuyo proceso implica de nuevo la exclusión de los servicios básicos por medio del encarecimiento y el despojo, como está ocurriendo en la colonia con el agua, la luz, el gas y el predial que implica la injusticia de pagar por el acceso a algo que uno mismo construyó con sus manos. Por otro lado, el despojo para las inmobiliarias, el despojo pretendido de la falta de dinero, planta de asfalto, para construir ciudades del futuro. Pero ante todo esto, los pedregales resisten y luchan, con la herramienta también del mural, los talleres a los niños, las distintas formas de hacer gráfica y memoria, como con los bordados, el baile, la música y echar el taco en colectivo. Ya se han hecho varios murales en contra de las Odes, ese proyecto de muerte de transformación de la ciudad para el capitalismo y en contra de la privatización y despojo del agua, ante el cual los vecinos organizaron una convocatoria para realizar este mes murales, entre otras acciones, por el derecho al agua. La historia sigue, sigue la lucha y los murales también siguen. Solo me queda agradecer a todas las vecinas y vecinos de los pedregales que han compartido conmigo sus muros, su palabra y su corazón, es decir, su lucha, su historia, su dignidad y su cariño, siempre generosamente y siempre solidarios. Y sin lo cual esta historia no existiría y yo no podría venir a contárselas, aunque sea un pedacito. Gracias. Gracias, Lucía. Taide es un artista visual y plástica, nació en el oriente de la Ciudad de México, estudió artes visuales en la ENAP, de la UNAM. Sin embargo, un año de terminar decidió buscar nuevas posibilidades dentro del ámbito artístico. Se formó como autodidacta en el arte contemporáneo y sonoro, encontrándose en el camino con las intervenciones en muros para así entrar de lleno en esta labor artística. Cuenta con participaciones en exposiciones colectivas como Radiales, Situaciones de Escucha, desarrollada por la plataforma Arte, Educación, Taller de Producción de un Ambiente Sonoro, dirigido por Nina Weissman y Felipe Zúñiga. Ha colaborado con la Galería del Centro Morelense de las Artes y, recientemente, en la Cámara de Diputados. A su vez, ha participado en proyectos como Ciudad Mural e Hidroarte. Aunque su pasión es la producción artística visual, no deja la inquietud de explorar otras posibilidades como el grabado y la instalación. Taide, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues, bueno, yo decidí hablarles un tanto de mi transición, de la enseñanza institucional, pero también de esta parte autodidacta, de estar en algunos proyectos participando. Entonces, pues, así quedó la transición como un reencuento de experiencias. Entonces, empezaré diciendo que hoy en la mañana, justamente recordé que en la NAP fui alumna de Alfredo Nieto y, discúlpeme, maestro, pero me salí del huacal. Entonces, mi acercamiento fue algo un tanto esporádico. No creo que fuera en ese momento. En algún momento, hace ya un ratito, esto fue mi primer acercamiento. Un chico, grafitero, con el que salí algún tiempo, me invitó un día a llegar a un lugar donde estaban haciendo esta intervención. Me invitó, yo llegué y, pues, me asombró porque fue la primera vez que vi una intervención en gran formato, pero obviamente en aerosol, graffiti. Yo no sabía nada de ello y hay que tener en cuenta que cuando nos da un clic muy fuerte, como muy certero y nos queda como la curiosidad, saber más, ahí es de donde somos. Entonces, a partir de este momento yo quería más, yo quería explorar, quería conocer esto que estaban haciendo. Y este fue mi primer resultado. Un murito chiquito en casa de unos amigos, todos familia, y no sabía cómo hacerle, cómo pintarle, cómo trazarle. No sabía nada, la verdad, independientemente de esto, que tenía una formación como de pintura plástica, pero pues, así a gran formato, pues, nunca, ¿no? Entonces, me interesó bastante y seguí. A partir de este momento empecé yo a hacer como algunas otras intervenciones, así como pidiéndole permiso a la abuelita en la casa, cosas así. Y me llegué a topar con esto. Una convocatoria por el colectivo Tomate Ciudad Mural, en donde decía Se Buscan Artistas, edición Jicotepec. Yo la pensé, la verdad, y siempre cuando estamos en esta cuestión de buscar, de salir de nuestros círculos, nos cuesta a veces mucho trabajo por el miedo. Y yo dije, pues, me la voy a jugar. Voy a meter la convocatoria, con lo poco que tengo. Metí más, que también hago ilustración, más como ilustración infantil, obra, y pues, lo poco que había hecho en gran formato. Y afortunadamente me aceptaron, mi primera participación en Ciudad Mural, Jicotepec. Fue una grata experiencia. Lo que este colectivo trata de hacer es como vincular personas que están allegadas a esto del arte, de hacer intervenciones, independientemente tengan educación institucional o no, autodidacta, diseñadores, mientras hayan hecho como un trabajo, pues, son aceptados. Y con la disposición para trabajar con la comunidad. En este caso, la gente de Jicotepec, muy linda. Trabajamos en, es como una calle que da un corredor que da con un vestigio que se llama la Xochipila. Y, pues, hermosa la experiencia para ser mi primera vez. El trabajo de Ciudad Mural, de colectivo Tomate, lleva ya varias ediciones. Unas anteriores son en Chapultepec, me parece, en Querétaro. Y, pues, Ciudad Mural a veces tiene, pues, apoyo del gobierno y a veces no. Como en todo, ¿no? Ese gobierno se nos queda atrás. Bueno, pues, los murales que realizan y realizamos, hacemos un vínculo con los dueños de los muros que nos prestan amablemente sus casas. Son familias, hay niños. Se vincula mucho también con talleres, en el cual con ellos también nos relacionamos con la comunidad para que también haya una cierta confianza, una apertura, también como de, pues, de cuestiones, apertura en cuanto a pensamientos también, porque ven que llegamos y son personas diferentes cuando, y a veces son situaciones un poco difíciles, pero nunca imposibles. Y, bueno, hay un compañero que trabaja con ellos, que en el colectivo Tomate, perdón. Él es Tomás y él es maestro en estudios de paz, seguridad, desarrollo y transformación de conflictos por la Universidad de Innsburg. Bueno, Tomás, la labor de Tomás es mucho hacer dinámicas, muchas técnicas y ejercicios, en el cual, a partir de la empatía, de estar como en comunicación, también en los compañeros, porque luego llega a haber muchas diferencias. Y, pues, a veces, como en estas convocatorias, pues, nos juntan a todos para poder estar en un lugar. Son como aproximadamente dos semanas las que se trabajan en las comunidades. Pues, a veces es difícil la convivencia entre todos los compañeros y compañeras. Pero, al final, nos damos cuenta que todos vamos por un motivo, y es trabajar con las personas, con la comunidad, hacer lazos, hacer tejido social. Y estas han sido como de las mejores experiencias que he tenido. Algunos que puedo mencionar, por ejemplo, Digno Hox de Chiapas, Itzel Maya del Distrito Federal. Hay también personas que participan, artistas, por ejemplo, internacionales, y otros países, por ejemplo, esta ocasión participó con nosotros Marco y Leila, que son de Chile. Ellos trabajan con mural mosaico, arcilla. Afortunadamente para ellos cayeron en blandito porque estuvo muy bonito, ya que Xanenetla es un barrio que trabaja el barro. Entonces, ahí hay como cantidad de arcilla que pudieron utilizar para realizar sus muros, también con participación de los habitantes de Xanenetla, que se inscribieron al taller. Entonces, y pasando eso, yo regresando a la ciudad, encontré esto, que fue un taller de grafiti y muralismo, impartido por los compañeros de Chachacha Colectivo, que mañana van a estar platicándonos de sus experiencias, de su formación. No se lo pierdan, mañana todas las mesas. Entonces, ellos, yo me meto a este taller y fue bien importante para mí. Participó con ellos este Manuel, que es este miembro activo de Habitajes, un colectivo que trata mucho cuestiones de derechos humanos, equidad de género y muchos talleres también que organizan. Al escuchar a este Manuel fue bien interesante la temática que ellos realizaron de todo el taller, pero Emanuel nos mencionaba un término por Floriberto Díaz y Jaime Martínez, comunalidad. Qué bonita palabra. Cuando menciona comunalidad y nos empieza a explicar también el contexto social, territorial, de todo este trabajo con la comunidad, acercarnos por medio del arte, expresar sus formas de pensar, sus ideales, sus necesidades también, porque creo que esto es algo muy noble y también muy maleable que podemos manejarlo y es una herramienta grandiosa que tenemos para hacer lazos y conexiones con las demás personas. Y me quedé muy clavada con esto, fue un excelente taller, terminamos con una intervención de todos los compañeros y compañeras y posteriormente yo me meto a otro taller, porque eso me ha gustado mucho, que me gusta estar constantemente aprendiendo en otros lugares, en otras experiencias, escuchar a la gente. No solamente como la cuestión plástica, es todo, comunidades, es relacionarte y es escuchar a los demás, no solamente querer siempre imponer siempre tu forma de pensar. Entonces yo me meto, este taller me lo regalaron por ser voluntariada en un proyecto donde hacían intervenciones en muros aquí en la ciudad y yo conozco a Alter Oz, ahí estamos todos mis compañeros en el taller, nos enseña, ahorita hay mucha apertura, no mucha como a mí me gustaría porque muchos de los talleres hay muchísimos gratuitos que son excelentes como el taller de los Chachachá, acaba de pasar uno de Stencil en Tlalpan, o sea, hay apertura de que hay apertura, pero también hay mucha como cuestión un tanto elitista, con este surgir ya más en forma, que ya lleva muchísimos años en cuestión de graffiti, pero sí hay como que hay unas discrepancias entre unos y en otros, a final de cuentas todos estamos expresando y eso es lo mejor. Entonces en este taller yo conozco a Alter y muchas cuestiones con el miedo, con el hacer, con el plasmar, y él me decía, no, Taide, siempre deja el miedo atrás, pero si vas a hacer algo, hazlo y que también ese error sea parte de tu asertividad. Traía una onda yo con tener siempre un estilo, siempre nos quieren encasillar en algo, en algo propio, tú haces esto, tú haces el otro, y yo estaba muy clavada con eso, dije, no, no, me estaba volviendo loca, entonces Alter dijo, no, siempre cuando vamos a hacer como lo dijo el maestro en la mesa pasada, lo debemos hacer porque queremos, porque a nosotros nos está gustando. Si a alguien más de las demás personas le gusta y le llega, también ese es un plus, y qué bonito, ¿no?, que una persona le guste y le dé curiosidad, con eso tenemos, porque a final de cuentas se genera la semilla en esa persona, igual que yo, curiosea, busca, investiga, entonces esa a mí es mucho la finalidad que me ha gustado de estar aquí inmersa en esto. Esta fotografía, no sé si todos lo ubican, es una parada antigua en frente del edificio de la UBA, en Tlatelolco, hay un grupo de, le voy a llamar así abuelitos porque son bien hermosos, ellos tienen una librería exactamente en la esquina, le dicen la esquina del conocimiento, y esta librería ellos mismos la han sabido como gestionar, venden muy buenos libros, y ¿qué pasa ahí? El compañero que está ahí se llama Huicho, es de un colectivo que se llama Los que pintan, mucho de la cultura mexica, nuestras raíces, él se pone en contacto con estas personas y lo invitan a participar para que nosotros podamos hacer algunas intervenciones, también haciendo invitación, no nada más a mí, a otros compañeros. Bueno, los señores hasta ahora han visto las autoridades que se ve atractivo, pero a final de cuentas ellos, el gobierno nunca apoya como proyectos, aunque por más pequeños que sean, pero de alguna forma están como inmersos en cuestión de participativa. Entonces Huicho nos decía que en realidad nunca se les dio apoyo a los señores, más que un papel en el que dice que cuando llegamos nosotros a pintar y viene la policía, solamente enseñan y ya, nos dejan seguir, nos dejan pintar. Y entonces, pues en realidad apoyo no veo ahí, ¿no? Bueno, hace algunos meses estuve, como les digo, a mí me gusta mucho meterme en todos lados y estar como ahí conociendo otros puntos de vista. Hace algunos días, o sea, algunos meses, perdón, estuve en el aniversario de un crew y estuvo bien bonito y les voy a decir por qué. Fue el aniversario de Recrew. Yo llegué, yo la verdad no conocía nada, nada de esto, pero lo bonito y lo que me interesó mucho es que ellos, a la entrada, estaban haciendo recolección de juguetes para niños de escasos recursos, de casas. Tú entrabas y había unas personas dando, otorgando cuentos para niños, estaban los niños, había taller de pintura para niños, hicieron un concurso skate, hicieron un concurso de body paint y también se encontraba, hay muchas personas, muchos grafiteros y muchas personas que pintan, ahí reunidos, pintando, platicando, echando la chela. Y dije, qué bonito, incluyentes. Todos ellos estaban siendo incluyentes. Hace unos días platiqué con Pablo García, le dicen humo, ya un grafitero que ya lleva muchísimos años en esto, y él me comentaba que en realidad, como tal, no se les incluye dentro de la temática cultural. Hay todavía muchos como desacuerdos, y no tanto de eso, pero a lo que él se dio la tarea de hace rato, juntar, hacer un camión, juntar personas, y ellos se van a pintar a comunidades en Puebla, en San Luis Potosí, y no nada más él, hay otros más, que no menciono porque no es que no quiera, sino que tal vez les digo que estoy inmersa apenas en esto, pero que también hacen esto, y llevan a todas las personas a pintar en algunas comunidades. Y me pareció muy buena la idea, tanto así que dije, voy a experimentar, a ver qué pasa y qué sucede. Humo apenas acaba de presentar este libro, que se llama Codex, que habla del desarrollo del grafiti en la Ciudad de México, la presentación la hizo en el Faro de Oriente, y me pareció muy interesante, porque tiene muchas entrevistas de muchas personas que han estado en este ámbito, incluidas Bacia, también está ahí incluida en las entrevistas, y es eso, es como reunirnos, ¿saben? Yo he notado mucha competencia, y esto no es como para competir, es como para compartir, independientemente de todo, creo que desde los más grandes muralistas, desde el principio de los años 20, muchos de ellos también tenían esta idea de compartir para las personas, pero siempre seguimos compitiendo, ¿por qué competir? ¿Por qué no mejor juntar esfuerzos e ideas, comentarios, escuchas? Entonces, digo, siempre existe como esta competencia, y no, o sea, aquí venimos a compartir y no a competir. Por eso es que me ha interesado también meterme y estar incluida como en estas actividades, porque me hace ver todo desde otra perspectiva diferente, y eso es lo que debemos hacer, como que tratar de dejar de estarnos tan encasillados en uno mismo. Y también apenas hace poco estuve escribiéndome con colectivo Resiste, compañeros que estuvieron, fueron invitados a este foro, desafortunadamente por la cuestión de anonimato, por hacer estas intervenciones no pudieron estar con nosotros. Estos compañeros hacen eso, utilizan stencil, utilizan estas intervenciones para hacer un llamado para todo el contexto que estamos viviendo actualmente, y no nada más actualmente, en otras épocas que siempre ha habido esto. Y les voy a comentar un poco, ellos publicaron el primero, del lado superior, el stencil, y les voy a platicar lo que ellos publicaron en ello. A la prensa cinética y sensacionalista, a la prensa al servicio del poder y del horror, el universal, milenio, la razón, Excelsior, a quienes hace un año se presentaron para difundir a cuentagotas los detalles de la tortura de las cinco personas asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte. Quienes insisten en cubrir un crimen político y de Estado, a ustedes les hablamos, a ustedes son responsables del horror que vivimos, ustedes y sus notas a modo, sus opinólogos voceros del gobierno, ustedes son tan culpables como quienes dispararon el gatillo, como quienes nos torturaron, ustedes también son sicarios, asesinos a sueldo, y a ustedes también les juzgaremos. Los medios que colaboran con el terrorismo de Estado también son terroristas, los que filtran la información que les da el gobierno y fingen que es nota, los que se desprestigian a quienes fueron brutalmente ejecutados para justificar que no existía una investigación exhaustiva del crimen, quienes creen que pueden manipularnos a través del terror, son tan responsables como quienes mandaron a ejecutar a Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén. El único modo de detener el horror es a través de la justicia. Uno a uno de los responsables de este crimen deberá rendir cuentas. Hoy le toca a ustedes, prensa sicaria. No habrá suficiente tinta, encabezados ni notas a modo para encubrirlos a ustedes. Esos son frente a la opinión pública, y así pasarán a la historia, como criminales a sueldo, como colaboradores del terror. Esto se hizo en Sabiñón en 1909, del proyecto colectivo Resiste, es un tag monumental, el que está en la parte inferior. Y sí quería mencionarlos porque desafortunadamente, por cuestiones de anonimato, les repito, y por estas intervenciones, pues no pudieron estar presentes. Entonces yo me puse a pensar, y dije, qué bonito que de cierta manera todos estos compañeros y compañeras que están compartiendo con nosotros, están generando comunalidad, están haciendo, y hay muchos que se están generando espacios públicos en el cual podemos plasmar todo esto, y por qué no demandar. Pero también queremos algunos proyectos culturales que se gesten. Más proyectos culturales, porque la verdad, muchos de los compañeros sacamos el dinero de sus bolsillos para ir a comunidades, por ejemplo, en Comparte, que es en Chiapas. Cada compañero que vaya a participar, pues saca dinero de su bolsillo, y amablemente la comunidad siempre, siempre, siempre está apoyando. Siempre. De ellos nunca se niega el apoyo, y son los que más están ahí. Y pues la parte incluyente de todos ellos. Muchos de mis compañeros también van a hacer talleres con niños, que me parece una forma muy linda también de apoyar, porque a partir de los niños, si seguimos nosotros como repitiendo estos dogmas, estas formas tan cuadradas de estar pensando y como que ensimismarlos en nuestras formas de pensar, cuando se les hace un reaprendizaje, de ahí podemos sacar mucha tela, tenemos mucha tela de donde cortar. Y creo que entonces compartir enriquece al todo, y a partir de enriquecer todo, nos enriquecemos a nosotros mismos. Y esas son algunas menciones y contactos de las personas que acabo de platicarles, para que puedan como checar también sus páginas, lo que hacen, contactarlos, platicar. También hay que hacer comunidad artística, y yo he visto que nunca como artistas nos hemos reunido para hacer una marcha. El recorte presupuestal que se nos hizo también a la cultura es demasiado, es increíble que sigamos así callados, que no digamos nada. Entonces, pues ahí no los dejamos de tarea, y esos muchachos del gobierno se nos están quedando atrás. Les voy a pasar, apenas hice una pequeña intervención, les dejo también mi correo para que pueda yo pasarles, si ustedes gustan, como los contactos y menciones de también algunos compañeros con los que he estado en estos proyectos. Y les voy a pasar un video. ¿Cómo me salgo aquí? Listo. Y esto, sí, se lo voy a hacer en el video. ¿En el video? Sí. Y esto es un poquito a partir de ese aprendizaje, que todo lo que he estado como escuchando y donde me he estado metiendo. Y pues nada, también si quieren, ahí está. Y esto, sí, se lo voy a hacer en el video. Y esto, sí, se lo voy a hacer en el video. Música En mi trabajo utilizo muchas analogías como recurso visual, donde los elementos que plasmo son insectos, ya que muchos de ellos llevan a cabo una metamorfosis, la cual comparo mucho con las transiciones del ser humano, los constantes aprendizajes con los que nos encontramos día a día y de las decisiones que elegimos, al no aprenderla se repiten una y otra vez. Esta ideología la retomo de algunas culturas orientales donde mencionan la reencarnación, el complemento de las dualidades, las elecciones que tomamos. Mi aprendizaje siempre ha sido curiosidad, experimentación y error, y el error también como parte de la asertividad. De alguna forma es como si mis reflexiones sobre algún acontecimiento se vieran plasmadas en un muro, una síntesis del aprendizaje obtenido. Creo que todo está formado en dualidades, la sabiduría está en complementarlas y equilibrarlas. Para mí el espacio público es como un libro de historias y de imágenes que puede estar al alcance de todos. Me gusta compartir una manera metafórica de cómo yo leo este gran libro de ideas, de mensajes, donde generar curiosidad e inquietudes es darle un paso a una elección de transformación, donde primero es el yo como individuo y después la transformación de mi entorno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y yo no tuve malas experiencias pero mucha gente con la que pintaba sí. Entonces yo me acuerdo mucho en como por el dos mil dos aproximadamente vinieron dos chicos de Houston que son poblanos el wei prime y ellos vinieron con toda la intención de pintar el metro de México ese día la verdad nos pusimos un poco borrachos Y se aferraron a irse a pintar a la terminal del Metro Rosario Y desafortunadamente los agarraron Estuvieron medio año en el reclusorio sur Tuvo que venir el papá de Memo, el Prime Muy enojado y pagar una cantidad enorme Entonces la verdad ahí fue donde yo decidí ya no hacer graffiti ilegal Porque era mamá y yo no podía exponerme a que me agarraran algo así Y también mi familia qué iba a hacer, con qué dinero iba a pagar O sea, ya no podía ser tan inconsciente Como cuando eres chavo y todo te vale madre Perdón Bórrenlo por favor Y entonces ahí, eso fue una Y acababan de hacer todas las reformas que ya era delito federal Y la gente, bueno la sociedad que no era la autoridad Pues ya se ponía más al brinco Ya se enojaban más de que les decorara sus casas Porque decían que no entendían Y la verdad yo a veces ni siquiera entiendo qué dicen los tags Los hacen tan complejos y tan originales Que ni poniéndome de cabeza los comprendo Entonces ahora ya hay como más aceptación como dice Taide Pero también la gente ya se pone más al brinco Ya las personas, los vecinos salían y te decían que no les pintaras Algo así O tú te preocupabas porque la patrulla no pasara Y ahora te tienes que preocupar porque salen y te madrean Si te ven ahí, pintan en su casa La verdad sí ya es como más feo, ¿no? O sea, está El graffiti ilegal sigue satanizado Y yo sé que nosotros tenemos la culpa Lo reconozco Hablo en nombre de todos los ilegales que existen aún Pero aún así hay muchas cosas buenas dentro del graffiti Yo creo que ustedes Perdón, se me olvidó hablar de las imágenes Hay muchas cosas buenas dentro del graffiti ilegal también Aunque a ustedes no les guste o no lo comprendan También hay mucha calidad No cualquiera hace una buena bomba No a cualquiera No se les ocurre su rayita, su corte y todo Entonces para nosotros sí hay buenos ilegales Y malos ilegales dentro de la técnica Espero que con todo lo que estoy diciendo Me inviten a pintar Y le tomen fotos a todos los grafitis ilegales que vean, por favor Les estoy mostrando un poco de mi trabajo Que ya es legal Como pueden ver Son cosas No se parecen muchas Trato de no reproducir nada que ya haya Yo todo lo dibujo regularmente Bueno, no, siempre Lo que sí es que a veces tomo ideas De cosas prehispánicas Creo que no he pasado ninguna foto así Pero trato de meter mi estilo Yo sí tengo muy marcado un estilo O sea, hay mucha gente que reconoce mi trabajo Aunque no lo firme Y a mí sí me gusta tener un estilo propio Y mi intención de pintar graffiti Como dijo Amadis Está medio raro Es muy subjetiva Al principio cuando hacía graffiti ilegal No lo niego Si era mucha competencia Éramos pocas mujeres Y yo quería ser la mejor haciendo graffiti ilegal Yo sí lo reconozco Ahora no pinto Como mencionaba también En concursos y eso Porque a mí no me gusta Que me digan qué pintar Y regularmente cuando son concursos Son temáticos Entonces No me gusta Yo pinto Lo que a mí se me da a mi gana Porque es mi dinero Son mis aerosoles Y la verdad Aunque me la presten En ese momento es mía Entonces Ah, quería hacer una aclaración Soy del crew Val Yo lo formé Con la intención de dignificar a la mujer Dentro del graffiti Significa mujer en malla ¿Por qué le puse así? Me gustó cómo se veía Y lo que significa No es por algo más E invité a varias compañeras Somos ocho Todas A excepción de una Hacemos graffiti Y no es con la intención De competir con el hombre Para nada Porque sería Como caer en lo mismo De los que se quejan Las feministas Que yo no soy feminista ¿No? Aunque sí lucho mucho Por la mujer Dentro del graffiti Y casi todos mis discursos Son Tocan el tema del género ¿No? La intención de Val Como les menciono Es Poder hacer las mismas cosas Que hacemos los hombres Sin importar si los hombres Las hacen O sea Aquí no es una competencia Lo que hacemos las Val Es simplemente pintar Porque nos gusta pintar Y también Dar un poco De reconocimiento A que la mujer También puede manejar El aerosol O sea No solamente El hombre Sí Hay muchos más artistas Como Humo Que para mí Personalmente Independiente De la amistad Que me une con él Es el mejor grafitero Del país Este Ay Se me fue Lo que Están Es que a ver Si me pones Atención Entonces Como les mencionaba No es una cuestión De competencia Para nada En este momento De mi vida Al principio Como les dije En el graffiti Ilegal Sí lo era Ya no Ah pero perdón Me estoy haciendo Mucho bolas Pero espero que Entiendan Todo lo que quiero decir Porque sí Aunque no sea Mi primera vez Estoy nerviosa Este Yo dejé de Esto es algo Que quiero Que quiero Este Enfatizar Yo dejé de hacer Graffiti ilegal Porque soy mamá Y no quiero Estar en un separo Por hacer algo Que me gusta O en la cárcel Algo así Yo quiero disfrutar Mi graffiti Tomar mi tiempo Hacer algo Con más calidad Y también Por la intención Que ya les mencioné Que tengo ahora Del por qué pinto Ya no es Nada más Pintar a lo güey O por Darme a conocer Algo así Bien O no Ya tengo Mi famita Dentro del graffiti Eso ya no Ya no es relevante Para mí A mi edad ¿No? Que no les voy a decir Pero Hagan cuentas Este año Cumplo 20 En el graffiti Este Yo la verdad Ya Quisiera Comentarles Muchas cosas Ah Por cierto De una imagen Que presentó Taide Que decía Aliados Yo creo que Si la vieron Ese es un festival Que está cumpliendo Diez años Y es el festival De graffiti Más grande Del país Más importante Y se hace En muchos estados De la república Como bien decía Ella Este No es tanto Que juntemos Un camión Para irnos a pintar Si nos hace El festival Se renta Un camión Para que nos salga Más económico El ir y venir Porque lamentablemente Nadie nos paga Nuestro transporte A veces nos regalan Aerosoles A veces no Y este Pero es el festival Más importante Que hay De graffiti Aquí en México Y por si quieren ir O hay alguien De Oaxaca El 27 y 28 Vamos a andar Por allá En el centro Y bueno En realidad Ya dije mucho De lo poco Que puedo decir Y yo quisiera Más este Escuchar Alguna duda De ustedes O algo Y me importa Mucho Que ya no Satanicen Tanto el graffiti Por favor Entonces si quieren Que les aclare Yo algo Dentro de lo poco O mucho Que sé En lo que me ha tocado Vivir Con gusto Lo haré Muchas gracias Muchas gracias Macié Bueno pues Muchas gracias A todos Que tengan buena noche Y mañana Nos vemos Que les aclamos Que les aclamos